Bueno, otro tema, si usted sigue preocupado porque aún no sabe para cuándo le toca la vacuna, relájese, las vacunas ya llegaron a México, ya llegaron a México, y se están distribuyendo, olvídense del gobierno, lo estamos distribuyendo de la mejor manera que sabemos en este país, no me cree a mí, estas imágenes hablan por sí mismas. Mira, llegó a México, llegó la novedad, es la nueva, la nueva vacuna COVID-19, mira, directamente de Rusia, bacalada, va garantizada, mira, 10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta, es la vacuna, vacuna COVID-19, o si bien lo prefieres, mira, llévate el paquete, el paquete de dos vacunas, dos vacunas COVID-19 más el algodón, algodón absorbente, mira, 25. Más el algodón, 25 pesos, wow, qué impresión, sí, sobre todo que incluyen el algodón, o sea, yo pensé que iba a ser gratis, pero no, güey, de lo que se están vendiendo, 25 pesos lo único que vale es el algodón, y otro, quién sabe qué es, y pensar que había algunos inconscientes que querían detener el ambulantaje, por favor, y eso, no es nada, este hombre ya tiene la vacuna del COVID-22 y sus nuevas cepas, aunque no sepas ni qué te inyectaste, pero él ya la tiene, ya la tiene toda. La neta, yo pienso esperarme a que llegue la vacuna china, esa que es en supositorio. ¡Ah! ¡Goloto! Ahora, criticarán en el mundo nuestro manejo de la pandemia, pero somos el único país donde puedes comprar la vacuna, y el mismo güey te vende un disco con todos los éxitos del Tire del Norte, completitos, en el mismo vagón, por 25 baros, buenísimo. Ahora, si a usted le da miedo inyectarse, no se preocupe, en el último vagón lo inyectan gratis. Y con la vez supositorio, y con la vez supositorio. Exactamente. Asegúrese, eso sí, de comprar solamente las del vendedor ambulante de dentro del metro. ¿Por qué? Las de afuera pueden ser piratas, no confío. Sí, gracias por el tanto, ¿eh? Oye, me están informando que las vacunas no son para el COVID, son para el COVID. ¡Ah! ¿Son de las Spunny? No, 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 esta es otra enfermedad por completo. A lo mejor para esas sí sirven. Bueno, y para que las vacunas no se desanimen y nos hagan efecto al 96%, prometido, los mexicanos las motivamos, las queremos, les echamos porras así, mire, escuche. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Vacunas! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ser vacuna, ¿no? Que te reciban con porras cuando llegas a un país. ¡Vacunas! ¡Chiquita y muy bombita, chiquita y muy bombita! ¡La vacuna para mi abuelita! ¡Y sí! Mi abuelita, la verdad, ya no la necesita desde hace como 30 años. Sí, es cierto. Pero bueno, qué bonito ver una porra que no secuestra microbuses ni roba celulares, no sé, como la Rebel o la Mono. ¡Saludos, por cierto! ¡Respeta! Bueno, si yo no voy al estadio, ¿qué? Puedo decir lo que quiera. Aguas con la Rebel, ¿eh? Te la mando, ¿eh? Te la mando, la Mono, que te metes con la Mono. O sea, amenazas por los dos lados. Así es. Me uno, me uno también. Está bien, está bueno. Y es así como en México tenemos pocas vacunas, pero las queremos mucho. ¡Mucho! Pero bueno.